¡Suscríbete al canal! Sí, tía Gracias, querido Sí ¡Ah! ¡Qué buen perfume! La verdad, Pierina, viendo cómo prepara el ponche, me dio una gana de tomarlo Sacá la cara de ahí, vos tenés que estar bien despierta esta noche La que no va a abrir un ojo es la que te dije ¡Ah! ¡Se le fue a la mano y le echó toda la botella! ¡Qué sé! Le va a venir muy bien pegarse un buen sueño ¿Sabes qué me contó Norma? ¿Qué? ¿Qué anda con un miedo la que tejería? Estuvo todo el día en la ventana, meta bien el jardín Cuando vio al jardinero casi se desmaya del susto Ginecólogos, doctor Ahora necesito cardiólogos, clínicos Los años Por favor, Sofía, si estás joven Y usted sigue siendo tan mentiroso como antes ¿Me trajo lo que le pedí? No, Sofía No sería ético La historia clínica de los pacientes son secretas Imagina esa respuesta ¿Y esto? Tómelo Es un cheque a su nombre Supongo que esa cantidad puede comprar un secreto Quiero la historia de mi nuera Me intriga saber para qué la quiere La estoy investigando Médicos, abogados Hasta un detective Quiero saber todo sobre ella Como siempre tan generosa conmigo No se preocupe Yo mismo le traeré la copia Dejanos solas, Rita, por favor Sí, señora ¿Usted viene por la charla pendiente? Es mucho más que eso Quiero saber qué pasó anoche Anoche usted se levantó porque estaba... No juegues conmigo, Dorotea Dejá de mentirme Yo no le miento, señora Quiero la verdad Anoche Ana María estuvo acá Además, yo ya había decidido que se quedaría con nosotros Y por eso le puse un nombre gitano Sibinca Sibinca era el nombre que yo tenía reservado Para la hija que siempre quise tener Hola, abuela ¿Pero qué haces? Mirá lo que me hiciste hacer Yo pensé que estabas detenido No, llegué anoche No te quise molestar, abuela, mi amor Un recibimiento mejor, una sonrisa Prefiero estar adentro, si no... No, 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 querido mío Si vos sabés que para mí es una alegría Que estés de nuevo conmigo Para mí también, abuela Te quiero mucho, mi amor ¿Quién te sacó? No importa quién me sacó ¿Qué pasó? No pasó nada, abuela ¿Fue tu padre? No, no fue mi papá Fue él, sí Sí, sintió remordimiento Al ver a tu madre así Al fin sacó un sentimiento, esa rata Se ve que está viejo Porque al verla así tiene que haber sentido algo Vergüenza, culpa, no sé, vos qué decís No sé, déjame decir algo y te voy a contestar, abuela ¿Pero qué te dijo? ¿Te dijo algo cuando la vio a Alicia? No me dijo nada Pero algo le tiene que haber pasado, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó cuando la vio? No sé qué le pasó Llámalo y preguntáselo a él A él nunca le pasa nada, abuela Pero contestame, contestame bien a lo que yo te pregunto Porque yo tengo razón Vos sabés que es así Al ver a tu madre mejor le tiene que haber pasado algo Así que te pido que te comportes, hijito, ¿eh? Porque si una hermana es sagrada A una media hermana hay que respetarla ¿No pensás hablar? ¿Para qué viniste entonces? Me duele como una apuñalada Me duele mucho, Benjamín Y ahora es peor Cuando vi por primera vez La carita de Eva La odié Porque me hizo imaginar La carita de esa otra criatura Que hoy tendría su edad ¿Te das cuenta, Benjamín? Eva es la nieta Que siempre negué La que interné para olvidar Dios mío Me deshice de ella Como hice con la bebita del Moisés Pero ahora Ya no es tiempo de arrepentimiento Ahora es el tiempo de las flores Sí Para mí solo queda el tiempo de las flores Sobre la tumba De una desconocida De una desconocida, Benjamín De una desconocida Sí, pero usted ya lo dijo muy bien Tarde o temprano Cometerá un error Y entonces la hundiremos Nadie podrá destruir Lo que hemos conseguido Nadie ¿Cómo fue que dijiste? Que Bruno se separó de Mecha Sí ¿Está bien? Rosario, no sabes La felicidad que me das Es la mejor noticia Que recibo en muchos años No sé cómo te lo voy a agradecer Mecha no es una mala persona Doña, ¿qué dice? ¿Y quién dijo que era mala? Digo que no era para Bruno Así como Bruno no era para ella No estoy de acuerdo con usted Para mí son el uno para el otro El amargo con la histérica No, no, como pareja eran un horror Lo salvaste a Bruno De cometer el error más grave de su vida De verdad No sé cómo te lo voy a agradecer No, 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 no Yo no tuve nada que ver, ¿eh? Y no lo andes divulgando por ahí A ver si encima me meten un bolonqui a mí Sí que tuviste que ver No Sí, señor O todavía no entendiste por qué Bruno Armó esa salida Para cultivar a los pibes Como si fueran lentejas No, no, no Sacrilegio 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 Sacrilegio